Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. El Tesla Blog de hoy está dedicado a los viajes en el tiempo. Os he dicho miles de veces que no viajéis al pasado, que de viajar lo hagáis al futuro, pero nunca al pasado. Pero si es que viajar al futuro es muy fácil. Basta con alcanzar la velocidad de la luz. Eso no tiene mérito. Sí, pero os he explicado miles de veces que viajar al pasado conlleva multitud de paradojas que pueden desatar un caos incontrolable. Es que no os he contado lo de la protección cronológica. Ah, ¿ahora qué dices paradojas? ¿Pero qué hace? Me ha pegado un tiro, está loco. Tranquilo, tranquilo. Era para comprobar que no existe el libre albedrío. No son necesarios los mundos paralelos. Y ahora debo explicarte el motivo por el que he viajado al pasado. No, no lo quiero saber. No debes contarme nada. Tienes que conocerlo. Así podrás construir la máquina del tiempo que me permitirá viajar al pasado para poder contarte el secreto de la máquina del tiempo. Suena paradójico. No, es un bucle, pero no es paradójico. Y ahora calla y escucha. Tras mucho tiempo investigando, por fin dimos con el componente fundamental que permitiera construir una máquina del tiempo para viajar al pasado. Y aquí lo tengo. Eso es un huevo kinder. Ah, sí. Y no. En realidad es materia exótica de energía negativa capaz de generar antigravedad. Es un huevo kinder. Sí. Escucha atentamente y memoriza, que lo voy a decir una sola vez, que esto no es contacto. Desde que Einstein publicara su teoría de la relatividad, sabemos que el tiempo es relativo. Ahí radica la clave de los viajes en el tiempo. Para construir una máquina temporal necesitas generar un agujero de gusano virtual dentro de la espuma espaciotemporal. Nos permitirá viajar de un instante a otro en el tiempo. Estos agujeros de gusano son inestables y microscópicos. Hay que hacerlos crecer para que podamos introducirnos en él. Para eso necesitamos materia exótica con energía negativa capaz de generar antigravedad que impida que el túnel se cierre. Aquí es donde entra el huevo kinder. Por último, una de las bocas del agujero de gusano la ponemos a la velocidad de la luz para crear una diferencia temporal entre ambos lados del túnel. Este será el salto temporal que realizaremos. Trivial, ¿pero qué haces, desgraciado? ¿Te estás comiendo la máquina del tiempo? No te preocupes, tengo otra. ¿Cómo es posible? Mira y verás. En 1905, en cuanto Einstein publicó su teoría de la relatividad, supe que para viajar al futuro bastaría con alcanzar una velocidad próxima a la de la luz. Fue trivial diseñar un dispositivo que me permitió viajar al futuro, justo a tu despacho. Bueno, a mi despacho, porque lo cierto es que no lo has cambiado mucho. El problema era ahora cómo regresar. Mi máquina solo permitía viajar hacia adelante en el tiempo. Pero entonces comprobé que tú, o sea, yo, ya habías construido una máquina capaz de viajar al pasado, gracias al componente fundamental que estaba sobre tu mesa, el huevo kinder. Utilicé tu máquina para regresar a mi tiempo, no sin antes memorizar el diseño del material exótico para así construir una máquina semejante. De hecho, literalmente la misma. Pero, ¿entonces tú ya has construido mi máquina del tiempo? Por supuesto, si no, no podrías estar aquí. No se puede viajar al pasado a una época anterior a la construcción de la propia máquina del tiempo. Ah, comprendo. Solo que esto me genera dos dudas. La primera es, ¿quién construyó la máquina del tiempo para viajar al pasado? ¿Fuiste tú o fui yo? Y la segunda, ¿cómo es que no me acuerdo de nada? Mira, la respuesta a la primera pregunta es que no tengo ni idea. Y a la segunda, que lo que te pasa es que estás senil y no te acuerdas de nada y por eso no hacen más que repetir siempre lo mismo. Además, por eso cada día tengo un Tesla nuevo del futuro aquí en mi despacho. Mira, por ahí viene otro. Hola, soy un viajero del futuro y traigo... Sí, sí, el secreto de la máquina del tiempo, ya lo sé. Fuera del presente ya los dos. Vale, grabando. Audio 32. No, son los papeles de Manolo. Ah, claro. ¿Se ven los pantalones? Los pantalones sí, pero lo veo. Claro, claro. Yo me he venido preparado. ¿Cómo me dije? No, bueno, pero si va genial. Sí, no, sí, no. Pana... Pana es temporal. Temporal. Pero es que te estafa más secundaria. Esta es pana, pero bueno. No, lo siento. Me podría haber buscado en los pantalones, pero como... Es la de mi disco. Podría ponérselo porque es lo que pasa. Venga. Yo veo mucho las cosas en el tipo de mirad y parecilla, pero a ver que se te falle. Estoy por parar, ¿no? Venga, venga, acción. Ah, acción. Ah, sí, claro. Ya está todo, venga. Eh, lo sabía. Estoy preparado. Pero te lo tengo porque me he ido con un actor pedido. No, 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 no. ¿Soy un viajero del tiempo? Lo siento. ¿Qué pasa? Soy un viajero de la máquina del tiempo, con los cojones. Soy un viajero del futuro. Venga, venga. Acción. Mira, por ahí viene otro. Hola. Hola. ¿Qué pasa? He dicho, ¿qué ha dicho? ¡Sorda! Además, por eso cada día tengo un Tesla nuevo del futuro aquí en mi despacho. Mira, por ahí viene otro. Soy un Tesla del futuro y vengo a traeros una cosa. Sí, sí, el secreto de la máquina del tiempo, ya lo sé. ¡Fuera del presente, llamo dos! ¡Corten! ¡Corten!